bienvenidos a nuestra vídeo reseña hoy exploraremos un clásico del mundo de los videojuegos para micro ordenadores after the war este beat em up post apocalíptico desarrollado por dynamic software nos transporta a una manhattan devastada por una guerra nuclear en el año 2019 prepárense para sumergirse en la jungla de asfalto junto a nuestro héroe jonathan rogers mejor conocido como hongul rogers comencemos after the war es un juego que nos sitúa en una manhattan desolada tras una guerra nuclear nuestro protagonista jonathan rogers debe llegar a la plataforma de lanzamiento para escapar a las colonias externas sin embargo esta plataforma está bajo el control del profesor maherín un esquizofrénico rodeado de secuaces que harán todo lo posible por detenernos after the war es un emblemático juego desarrollado por dynamic software que nos sumerge en un futuro post apocalíptico hattan nueva york año 2019 tras una devastadora guerra nuclear la ciudad se convierte en una jungla de asfalto donde la supervivencia es un desafío constante nuestro protagonista jonathan rogers conocido como jungle rogers por sus habilidades en este entorno hostil debe abrirse paso a través de hordas de enemigos para llegar a la plataforma de lanzamiento y escapar a las colonias externas la historia de after the war comienza en las calles desoladas de manhattan donde rogers enfrenta a multitud de enemigos menores y jefes de fase esta primera parte del juego centrada en el combate cuerpo a cuerpo culmina en la búsqueda de la entrada al transporte subterráneo de la ciudad en la segunda parte de la acción se desplaza las vías del tren y estaciones del metro donde los enemigos se vuelven más formidables y la dificultad aumenta significativamente el objetivo final de rogers es enfrentarse al esquizofrénico profesor macherin y sus secuaces que controlan la plataforma de lanzamiento la narrativa del juego aunque sencilla está llena de acción y desafíos capturando la atmósfera oscura y peligrosa de un mundo devastado por la guerra el juego se divide en dos partes siguiendo el modelo fx doble carga que dynamic utilizó en varios de sus títulos la primera parte nos lleva por las calles de manhattan donde debemos enfrentarnos a numerosos enemigos menores y jefes de fase el objetivo es encontrar la entrada al transporte subterráneo de la ciudad en la segunda parte la acción se traslada a las vías del tren y las estaciones del metro donde los enemigos son más grandes y fuertes presentando un diseño más complejo after the world ofrece una experiencia de juego típica de los beat emeops de desplazamiento lateral con movimientos básicos como correr saltar y agacharse y una variedad de ataques como patadas puños y codazos el juego nos mantiene constantemente en movimiento a medida que avanzamos obtenemos armas futuristas como la fx machine gun que nos ayudarán en nuestra misión el juego se lanzó en dos versiones una de 8 bits y otra de 16 bits esta última incluyendo voces digitalizadas en modo fx doble carga permitía aprovechar al máximo la memoria de la computadora y los sprites gigantes fx utilizaban sprites grandes que podían alcanzar una altura de tres cuartas partes de la pantalla estos sprites estaban compuestos por partes pequeñas reutilizables un truco que se notaba en algunas conversiones debido a problemas de sincronización vertical del monitor la portada de after the world es una obra maestra del artista luis rollo aunque inicialmente fue creada por alfonso azpiri azpiri dejó dinámica antes de que el juego se completara por lo que la portada final fue encargada a rollo el juego fue un éxito tanto en españa como en el extranjero convirtiéndose en uno de los títulos de referencia durante la edad de oro del software español incluso se lanzó una versión de arcade aunque no se exportó fuera de españa y sólo se podía encontrar en lugares selectos como el parque de atracciones de madrid este lanzamiento limitado aumentó el aura de exclusividad y misterio alrededor del juego haciendo que muchos aficionados desearan probar esta versión especial el reconocimiento de after the world no se limitó a su lanzamiento inicial en 2011 algunos de los miembros fundadores de dinamic adquirieron los derechos para distribuir el videojuego collapse un remake de after the world bajo el sello de su nueva compañía fx interactive este remake se comercializó como parte del mismo universo ficticio que el juego original de 1989 respetando la esencia que hizo popular al título original pero actualizando gráficos y jugabilidad para una nueva generación de jugadores la reimaginación del juego mantuvo viva la leyenda de jonathan rogers y su lucha en un mundo post apocalíptico atrayendo tanto antiguos fans como a nuevos jugadores after the world nos ofrece dos fases independientes con acción diferenciada una donde luchamos a puño limpio y otra con una metralleta de gran tamaño la primera fase se centra en el combate cuerpo a cuerpo en las desoladas calles de manhattan enfrentándonos a una variedad de enemigos menores y jefes de fase la segunda fase nos lleva a las oscuras y peligrosas vías del tren subterráneo donde los enemigos son más grandes y fuertes requiriendo estrategias más avanzadas y el uso de armas futuristas como la poderosa fx machine gun top con gráficos espectaculares y una jugabilidad adictiva este juego se ha ganado un lugar especial en el corazón de muchos jugadores la combinación de su ambiente post apocalíptico la intensidad de sus combates y la nostalgia de su época han hecho de after the world un clásico inmortal su capacidad para capturar la imaginación de los jugadores y ofrecer una experiencia de juego desafiante y emocionante sigue siendo recordada con cariño por aquellos que tuvieron la suerte de jugarlo en su tiempo y por aquellos que lo descubrieron a través de su remake el legado de after the world perdura no sólo por su calidad como juego sino también por su impacto cultural dentro del ámbito del software español convirtiéndose en un referente y en una pieza importante de la historia de los videojuegos las versiones de 16 bits como las de amiga y atari esente destacan por su calidad gráfica y sonora las versiones de 8 bits como las de spectrum amstrad y ms exy también son altamente valoradas mientras que la versión de commodore 64 se destaca por su sonido espectacular aunque los gráficos del protagonista no alcanzan la calidad esperada la versión de pc es lamentablemente una simple ejecución de la versión de spectrum bajo un emulador lo que deja mucho que desear after the world es un juego que nos maravilló a todos con sus dos fases de acción diferenciada gráficos impresionantes y una gran adicción a pesar de los retrasos y cambios durante su desarrollo cuando finalmente salió al mercado superó nuestras expectativas y nos ofreció horas de entretenimiento gracias por acompañarnos en esta vídeo reseña de after the world esperamos que hayan disfrutado este viaje por la nostalgia y la historia de uno de los grandes clásicos del software español no olviden darle like suscribirse a nuestro canal al y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras reseñas nos vemos en la próxima aventura un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!